Música Música Mi gente en el norte me brinda su apoyo Colegas, caballos, paisanos y coches Cuando los visito se arma un cotorreo Tristeamos, bailamos, cantamos al viento Y con norteño Yo tengo patrones, yo tengo mis socios No soy un cuchón, ni parezco choro Soy un hombre humilde y no me ando enredando Si navego el peso es porque yo trabajo Pa' darme mis lujos caros Porque yo se vino las más añejadas De Martel y Botel no es quince o botanas Veintiuno, dieciocho y tres generaciones Y no es un cien años que se une un igual que el Si no hay más, pues me echo un bote Música